Estamos organizando lo que va a ser la vacunación con el apoyo de Marcelo y toda una gestión enorme que hizo en hacer la aplicación de vacuna antigripal a mayores de 65 años en domicilio para evitar que se desplacen por la ciudad innecesariamente. Aquellos que igualmente estén en condiciones y se acerquen a la USAM van a ser vacunados, pero mientras tanto, todas las consultas que venimos recibiendo telefónicamente en el hospital, en la USAM, trabajando con tercera edad con su lema, el centro de jubilados y demás, vamos a armar un esquema de recorrido para poder cubrir los domicilios de estas personas mayores y así que reciban la vacuna antigripal sin tener que desplazarse. En el caso de los afiliados a PAMI, ¿cómo tienen que hacer? Van a estar incluidos igual en esta campaña, por lo que estuve hablando con varias farmacias, vamos a tratar de cubrir en esta semana a todos los afiliados, sean o no sean de PAMI y luego veremos el recupero de dosis y demás con cada farmacia, pero en principio se vacuna a todo mayor de 65. Esta semana va a ser así, ampliamos luego con la nueva entrega de vacunas que la verdad está siendo muy dinámica, pero estamos yendo varias veces a buscar al resto de las patologías crónicas que tienen indicación de aplicación de vacuna antigripal. Los afiliados de PAMI, los que pueden movilizarse y pueden ir a la farmacia, no necesitan ni la receta. Mayor de 65 años van a la farmacia y se ponen la vacuna directamente, sin receta. Más allá de la estrategia de atención que tenemos acá en el hospital, que paciente que tiene sintomatología compatible con COVID se quede en su casa, llame al hospital y nosotros lo asistimos al domicilio. Esto está planteado, pero lo ideal es que no lleguen acá sino nosotros poder asistirlos en domicilio. ¿A qué número se tienen que comunicar? Al 476-2335 o al 148. La verdad a todo el pueblo y sobre todo a todo el personal municipal que está trabajando en todas las áreas, muchísimo. La verdad que lo sentimos, realmente tenemos mucha gente aportando para nuestro hospital que en este momento lo necesitamos todos. Así que le quiero hacer extensivo desde el señor Intendente para todas las áreas, a todos los secretarios, todos los directores y toda la gente que compone la planta municipal que está trabajando muchísimo para nosotros y también para el pueblo. Así que les quiero agradecer en nombre de los cuatro. El CFP y la Escuela Técnica, ambos con impresoras 3D y placas y acetato y lo que fueron juntando hicieron cerca de 100 máscaras que las tuvimos enseguida trabajaron incansablemente para que el hospital tenga ese material de protección. A través del círculo de amigos lo que se está haciendo es recaudar dinero para seguir comprando insumos. Si bien hoy tenemos todo lo necesario, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar entonces tenemos que seguir comprando para estar abastecidos. Va a haber cuatro vecinos referentes que son Quilo Valerga, Cristina Videgorri, Valeria Castiglioni y Pablo Irigoyen que se pueden contactar con ellos y les van a explicar los pasos a seguir o con alguna de las personas del círculo o se pueden acercar al hospital o con nosotros mismos. Destacar también que todos los concejales de todas las fuerzas políticas están también sumados a esta campaña. Agradecer a todo el pueblo de la Sera que está cumpliendo eso la verdad me dio mucha lástima por ejemplo hoy ver la cola en el banco eso no tendría que haber que estén seguros que de nuestra parte el equipo de sur estamos haciendo todo lo necesario para que la población de la Sera se sienta segura. Necesitamos su colaboración que no se relajen, que salgan a la calle cuando sea estrictamente necesario que estén seguros que nosotros desde nuestro lugar los vamos a cuidar.